De modo especial queremos encomendar en esa coronilla a los agonizantes y moribundos, a las personas que van o vamos a morir, a las personas en peligro de muerte. Recuerda, Padre, recuerda a Jesús tu promesa, que te pondrías entre el Padre y el agonizante, o la persona en peligro de muerte, para suplicar misericordia y que alcanzarías el perdón. Confiamos en ti, Jesús. No permitas que ningún agonizante o moribundo o persona en peligro de muerte, no permitas que se condene, que tu sangre, Jesús, le ayude. No permitas que esa sangre redentora que brotó de tu costado herido, sea inútil para tanta gente. Y finalmente, como siempre, Jesús, te encomendamos a nuestros difuntos. Comenzando por los difuntos que les debemos oración de tantos modos. Familias, amigos, conocidos, los difuntos que han muerto últimamente, las personas que están ahora en su ataúd o tal vez en el refrigerador. Los cuerpos que aún no han sido sepultados. En fin, te encomendamos a nuestros difuntos. Te encomendamos a las almas de los difuntos más necesitados de tantos modos. Que tú lo sabes, Jesús, mejor que a nosotros. Personas que han muerto sin oración, sin bautismo, sin misa. Te encomendamos a todos ellos. Te encomendamos a los difuntos que están en los grados más abajo del purgatorio. A las almas errantes. A las almas que están siendo juzgadas ahora en tu presencia. Te encomendamos, Jesús, por tu inmensa misericordia, juntamente con el Padre, con la del Padre y del Espíritu Santo. Nos encomendamos a la misericordia divina, los vivos y los difuntos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio de nuestros pecados, y de los pecados del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. entero. Amén. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Padre, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, ten piedad y misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y santo inmortal, ten piedad y misericordia de ellas, de nosotros y del mundo entero. Ave María purísima, sin pecado concebida, por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.